¡Suscríbete al canal! 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 Esa silla y lo acaba de impactar Ahora si que nuevamente tremendo sillazo Este parece que trae imán No se que trae en el rostro, en la cara Este dragón que a cada rato le llueven Ahora si que grandes sillazos Esta loco, esta desquiciado Impresionante sobre los castigos El mayor va creo que Tiene mucha energía, no se Este hombre pues que tanto ha hecho En la lucha libre porque me ha impresionado Te lo juro, yo no lo conocía Y mira nomas ahora que lucha Que me está tratando de impresionar al público Que no conoce a Jorvac Jorvac pues ahora si que no es muy bien conocido Aquí, aquí en Guadalajara Jalisco, se ha escuchado Se ha escuchado que dejar en claro Pero eso si es cierto mi buen Jorvac su territorio Su fuerte es la arena naucalpan Así está, ahí está su fuerte pero aquí Aquí vino a demostrarle el dragón Desde que está hecho, que es lo que tiene Vemos que hay respuesta del dragón Ya vamos a responder después de un buen rato Le da esta tremenda patadita Nuevamente lo vuelve a patear Lo esquiva y ahora si que lo va a recibir Con ese juego de cuerdas va Con esas tijeras de corbata Y va a volar, se amenaza con volar Así que va a las cuerdas, resortea Y ahora si que vemos Entre segunda y tercera Sobre este que es Jorvac Ve como acaba de salir entre segunda y tercera Ahí inicia el conteo por parte Del mismo rufián de oro Draego después del vuelo Se está levantando Es el primero a levantarse Y muy buen Jorvac Daniel Salberto Ahora si que estamos viendo Que está contraatacando Muy pero muy bien Estamos viendo como Draego Después de lo sucedido Como tiene la máscara toda rasgada Toda desfigurada Se puede decir Se está recuperando Después de lo acontecido Y ve nomás como le acaba de aplastar La pierna con esa silla Oye oye Y creo que el mismo Draego Ha perdido su máscara Creo que trae puesta una de macabre El mismo Draego Mientras trae un saludo Para don Francisco Javier Muñoz Ayala Y vemos ahora si la espada Uno, dos Y a punto de terminar Y lo sigue votando Nomás número dos Hasta ahí el número dos Y ve Ve nomás mi buen Jorvac Después de esto De lo que estamos contemplando Lo tiene una vez más Número uno Número dos Pero nada Parece que lo vuelve a tapar Pero no responde Ahora si que Este Jorvac Todavía sigue Todavía sigue fresco Creo que No se lo va a poder llevar Tan fácil Este que es Draego Porque este Jorvac Todavía trae fuerza Y trae con que Vemos que Se está incorporando Este que es Draego Ya Lo levanta Lo toma del brazo Y se ven acá Y ahora me toca A mí Así que Lo lleva al juego de cuerdas Se la regresa Este que es Jorvac Lo espera Y lo caza Con ese tremendo Contra Lona Poderosa Se lo lleva Al conteo de 3 1, 2 Y solamente 2 segundos Se resiste El campeón Se resiste El campeón De la arena Guajara Peso completo Mientras tanto Un Draego Totalmente cansado Sudando el sudor de gota Un Jorvac Que se ha encontrado Muy bien En buenas condiciones Creo que Creo que Trata de llevarlo Trata de llevarlo Con ese 3 T Ahí Lo llevó Y se lo sepultó Hacia la lona Y el conteo 1, 2 Apunta de Y lo acaba de votar Una verdad Jorvac Jorvac se encuentra Más fresquecito Que el mismo Draego Solamente Número 2 Es el único Número que vemos Aquí Jos Daniels Esta lucha Esta lucha Que estamos viendo Se tiene que finalizar Yo la verdad Lo veo bastante Bastante complicado Porque estamos hablando Un Jorvac Un luchador De la arena Naucal También estamos hablando De un Draego Que ha visitado Diferentes arenas La verdad No lo sabremos Lo único que sabremos Es de que esta noche Habrá un ganador Y se está preparando Muy bien Jos Daniels Jorvac Sale Sale con ese tope Tremendo tope Entre segunda y tercera Así es como El público Se acaba de quedar Con el ojo cuadrado Como acaba de salir Volando el mismo Draego Pero vemos como Se levanta Un Jorvac Como si Como si nada Hubiera pasado Muy fresquecito Y hasta riéndose De la gente Vemos como Va por Draego Y lo sube Al mismo Rini Se todavía Aquí Es hora de terminar Contigo Para mi no eres Pieza Así es de que va Solamente Lo tapa Uno Dos Solamente Dos segundos Hay cuerdas De por medio Vemos como Se está ganando De las cuerdas Jorvac Parece que le va A reclamar Al mismo Réferi Pero aquí Vemos como Las acciones Se están poniendo Cada vez Más buenas Más candentes Porque este Jorvac Viene con todo Viene a demostrar De que está hecho El estado de Naucalpan Oye Tremenda equivocación Jorvac Aquí Aquí y en China No 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 Creo que El mayor Viene a Acaba De Faulear Y por el Contecimiento De esta lucha El mismo Rufián De oro Se dio cuenta De que Al vistaje Muy bien Es muy importante Que Rufián De oro Siga Vamos a escuchar Al mismo Jorvac Si por si te atreves A ganar El ganar El ganar A este Maldito Perdedor El día de hoy En este Solamente Hay un campeón Y ese campeón Es urba Porque te voy a decir algo Campeón Sulto de pueblo Hay que tener Los huevos Bien puestos Para agarrar tu maleta E ir a buscar Las oportunidades Fuera de tu rancho Y Jorva Jorva lo está haciendo Así que hoy Estoy aquí Y mira como te dejé Ahora lo que sigo Si la gente lo quiere Es ese pecho campeonato Que la verdad No tienes de adorno Campeón ¡A ganar un gol! ¡A ganar un gol! ¡A ganar un gol! Jorva 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 Tú dices Dices que sales A buscar oportunidades Las oportunidades No se demuestran Por favor Ni quitándome la máscara Llevándonos Una buena lucha ¡A ganar un gol! Te paseo Te paseo Porque es un amor Que ganó El premio de la Ucantara. La Ucantara ya es libre y la conquisté hace años. Tú dices que quieres una oportunidad, los campeonatos son para demostrar de qué estamos hechos. Los tapetidos y la arena Guadalajara, tenemos los huevos bien prestos. Por eso, aquí te espero también. Arriba la Nación, arriba la Nación, arriba la Nación. Arriba la Nación, 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 arriba ¡Instrumental! 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 ¿We all have to come to America? ¡Instrumental! 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 ¡Let's go! As I step into the auto lucha Join me, si amigos, we gonna beat ya ¡Suscríbete al canal!